Este centro de competencias digitales que ya hace un año y medio que se puso en funcionamiento tiene una característica fundamental y es que tiene una plataforma tecnológica muy compleja y muy singular. Hay pocas compañías de Libes35 que tienen una plataforma tecnológica para el cuidado de sus clientes. Desde aquí y con talento de Linares, porque todo el equipo que estáis viendo, estos 109 personas, son personas que son o de Linares o de los pueblos de al lado. Ellos han construido una plataforma para que, por ejemplo, seamos capaces de reconocer el estado de ánimo de un cliente cuando llama por teléfono a Renfe. Y si el estado de ánimo no es que sea muy satisfactorio, que está enfadado, la tecnología permite identificar que está enfadado. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos la llamada a alguien que está especializado en atender a gente enfadada, no a otro que es enfadado como a él. O somos capaces de, cuando nos llega un mensaje de voz, traducirlo a texto, traducirlo a datos y después aplicar inteligencia artificial sobre los datos para ver cómo tenemos que mejorar nuestras relaciones con los clientes. La singularidad, por tanto, de este centro es la plataforma tecnológica que el talento local ha sido capaz de construir. Esto es lo singular. Y atendemos a los clientes de Renfe en castellano, como no puede ser de otra manera, en catalán, en gallego, en bosquera, en inglés, en francés, encima es multilingüe. Y también lo hemos conseguido con gente que trabaja en esta zona, aquí en Linares. Claro, este centro que responde a la estrategia del Gobierno en materia del reto demográfico y de la Agenda 2025 es una estrategia de que cuando se ejecuta, cuando se despliega, le cambia la vida a la gente. En este caso le cambia la vida a la gente de Linares y de la zona. Claro, estas 109 personas, a dar media son 33 años, más del 60% chicas y el resto chicos, todos con formación, pues que hace año y medio no tenían trabajo, ya le han construido su proyecto vital aquí. Y esto es una demostración de cómo las estrategias públicas pueden cambiar la vida de las personas. Claro, ¿quién iba a decir que en Linares se iba a construir una de las plataformas tecnológicas más sofisticadas del Estado español? Hace año y medio era impensable. Bueno, pues no solamente se ha construido, sino que se ha construido con gente de Linares. Es posible hacerlo. Lo hemos hecho en Linares y en otras ubicaciones en España. Estamos muy contentos con el equipo de aquí, con el equipo de Linares, que es un equipo de gente que si se destaca es por su alta responsabilidad. Es sorprendente que la gente, claro, también aprecia y reconoce el valor de su trabajo, porque el centro es suyo. En la medida que son excelentes en la ejecución de los servicios, pues esa medida ya seguirá creciendo. Entonces, vas descubriendo cómo está… de donde no había nada, que era este espacio. Yo, un par de compañeros que contratamos hace año y medio, pues esto es una realidad. A todos, claro, nos da mucha alegría, mucha satisfacción ver que este proyecto ya se ha confirmado ya hace casi un año y medio. O sea, esto no es una cosa nueva. ¿Qué nos queda? Pues seguir creciendo. Y en ese espíritu estamos de seguir creciendo y seguir enriqueciendo a esta plataforma. Tanto como seamos capaces de desafiar a nuestros clientes. Este es un proyecto que hoy presta servicio a Renfe y tenemos un contrato de más de 30 millones de euros para asegurar esos servicios, para un periodo corto. Pero nuestra ambición es ir a más clientes y que este centro sea una referencia a nivel nacional. En lo que os he dicho, en esto del cuidado de los clientes, no, esto no es un call center, no, no tiene nada que ver con eso. Hay una capacidad tecnológica que, como está en singular, la queremos ofrecer a terceros y hacer que esto sea mucho más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que seamos capaces de hacer. Solo depende de nosotros, no depende de nadie. El objetivo del centro, vamos a ver, esto no es montarse un dato. Las tablas input-output del Ministerio de Economía, que existen desde hace ya muchísimos años, que es lo que permite que cuando alguien dice, oye, este concierto tiene este efecto económico o la instalación de esta industria tiene este efecto económico, eso no se hace porque se lo inventa. Hay unas tablas, hay una metodología, metes unos datos y te da un resultado. Ya estamos en más de 205 de generación de empleo. Eso es casi una contribución a un punto del paro. Cuando creamos 109 puestos que ya están hoy aquí, eso tiene un efecto en empleo directo, que es el que tenemos contratado, en indirecto e inducido. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos el cálculo? Pues por una idea. Hace ya unos cuantos meses me acerqué a Linares y el responsable del centro, que es de Linares y además se llama Linares, Juan Manuel Linares, que tiene de su gracia. Me dicen, han abierto dos cafeterías aquí al lado y estoy a ver si le regateo 10 centímetros el café. Digo, ¿cómo? Si no había cafeterías al lado. Ya han abierto dos. Claro, entonces, el centro genera un efecto de desarrollo económico que es medible. Por lo tanto, un año antes hemos cubierto el objetivo que teníamos de generar 200 empleos. Ya lo hemos conseguido. Una generación de impuestos, de computación. Hay unos valores que están a vuestra disposición si queréis algún día, pero que es una metodología oficial.